Es favorable el pacto entre los obispos de Guerrero con integrantes de grupos criminales, pues permite un respiro de paz a la población, afirmó el nuncio apostólico de México, Josep Espiteri. En entrevista, el representante del Papa Francisco en México precisó que estos encuentros entre los jarcas católicos obedece a una necesidad local para apaciguar la entidad y evitar que las personas inocentes sufran. Es una cosa muy local que obedece a realidades locales y es algo bueno en el sentido que da un momento de respiro, digamos así, de paz a la población, a la gente, porque los que sufren son normalmente las personas inocentes. El prelado enfatizó en que la iglesia está preocupada por la situación de inseguridad y que por ello han buscado diferentes estrategias para apoyar con la pacificación como mediadora entre las autoridades y los grupos delictivos. Expuso que cada uno de los obispos de Guerrero conoce la realidad del Estado y que además poseen los contactos directos con las autoridades para facilitar los procesos de impartición de justicia. Cada obispo en su realidad conoce la realidad de su pueblo, de su situación, digamos, local y conoce también las dificultades. Y como es también la capital del Estado, el señor obispo sin duda tiene también contactos más directos con las autoridades y pide también a las autoridades su parte. Pese a los diálogos con los grupos de la delincuencia, el nuncio apostólico sostuvo que la fuerza espiritual es la herramienta más importante para afrontar la crisis de inseguridad y ejemplificó que en países como Colombia se han realizado proyectos incluso para hacerle frente a guerras civiles. Joseph reiteró que el llamado desde la Santa Sede es el de inculcar la conversión de las personas que pertenecen a los grupos de la delincuencia para que logren un cambio de vida y con ello dejen de perjudicar a la población. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.